Yo por mis papas, pero no por visión, tampoco por frío, pero es por calor. Si apuro mis papas, estoy aburrido, porque he perdido mi querido amor, nadie le importa si soy un borracho, nadie le importa mi amor por dolor. A nadie le gusta tenerles engaños, a nadie le gusta perder un amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!